hola qué tal amigos se reventó la cadena de la motocicleta le ha llegado a pasar eso mire ya plena carretera pronto anochecer son las seis de la casi las seis de la tarde y aquí empieza a oscurecer después de las seis de la tarde aquí en colombia qué hacer le ha llegado a pasar bueno amigos les quiero comentar que gracias a dios ni me ha pasado en este momento ni nunca me ha llegado a pasar de que se me reviente la cadena como tal lo máximo que me llegó a suceder es que por descuido hace muchos años creo que en una o dos ocasiones no recuerdo bien si se me salió la cadena de la catalina está demasiado estensionada y menos mal no iba a gran velocidad y si se alcanzó a salir pero sin mayores consecuencias entonces volvísele montos no fuimos despacito y luego eso se arregló pero si me he llegado a encontrar algunos motociclistas uno en carretera y otro unos dos más dentro de la ciudad de cali que les se les ha reventado la cadena definitivamente es sobre todo es en el donde va el pasador donde va el eslabón entonces aquí en ese eslabón se tiende a reventar a salirse entonces les quiero mostrar como les digo gracias a dios afortunadamente la motocicleta está bien pero les quiero mostrar a continuación muchachos yo siempre cargo conmigo 3 pasadores 2 5 20 o sea este es para la cadena de mi motocicleta por si me llega a pasar este otro también 5 20 por si de pronto algún motociclista que tenga ese tipo de cadena pero llevo el 4 28 que es como el más el más común que se utiliza porque este es sobre todo para motocicletas de abajo si me trae 4 28 entonces les voy a explicar aquí como en caso de zafarse la cadena pues obviamente se necesita la herramienta yo llevo toda mi herramienta allí en el maletín en caso de que se llegara a soltar la cadena pues entonces se quita la tuerca del eje trasero se suelta se quitan las las tuercas de los tensores de la cadena se debe tirar la rueda hacia adelante y entonces asumiendo que esta es la cadena pues que ya se soltó pues como la vamos a unir es muy sencillo vamos a hacerlo aquí entonces este es el pasar como les digo de esta cadenita hasta esto es un pedacito de cadena 4 28 entonces este este pasadorcito que ustedes están viendo aquí este él va entra aquí él entra aquí voy a tratar de mostrarlo sin taparlo con los dedos entra allí sí y luego se le hace presión y él entra hacia adelante si se le hace presión aquí él entra así como vieron allí listo vamos a volverlo a soltar entonces este pasadorcito como les digo es de una cadena 4 28 listo aquí viene también está la minita entonces como lo vamos a colocar le reitero si la cadena primero hay que tirar la rueda hacia adelante entonces metemos el pasador sobre este eslabón sobre este otro luego vamos a colocar esta laminita allí y esta parte es importante asumiendo que aquí está la catalina y aquí está el piñón de salida o sea en esta dirección aquí catalina y piñón de salida este pasadorcito la parte que va abierta debe quedar hacia atrás si asumiendo que la cadena va a girar en este sentido si entonces para que esta parte que está sellada debe quedar hacia adelante para evitar que con un posible golpe de pronto lo vaya a sacar entonces nunca lo vaya a colocar en esta posición si catalina aquí piñón de salida acá así no se debe colocar en esta posición entonces aquí se mete en la parte de atrás si esa ruedita y como se asume que debemos de andar con herramienta en carretera aunque muchos no lo hacen pero a mí hasta ahora me ha tocado llevar a una persona con este tema 12 creo que a dos entonces se mete aquí adelante se pone allí y luego se ajusta con la misma pinza un poquito de paciencia y listo ahí quedó ahí quedó el pasadorcito listo si para que ya la motocicleta siga funcionando entonces vuelve y se tiene la rueda hacia atrás se le da la tensión correcta a la cadena se ajusta el eje se ajustan tensores y ya nuestro amigo puede continuar la marcha entonces yo como les digo siempre ando siempre siempre así sea en la ciudad de cali o cuando estoy viajando siempre llevo estos tres pasadores uno para mí y dos para posibles compañeros que haya encontrado en carretera y poder después auxilio un amigo en una ocasión se le salió ese pasador por lo general él sale disparado y se perdió entonces él me comenta que pues si tenía herramienta pero no tenía no tenía el pasador de la cadena no lo tenía entonces es lo que hizo fue que vino aquí y esto es un alambre de púas para que usted lo que lo conozcan aquí en colombia se le llama alambre de púas para las cercas entonces él pues atrevidamente no cortó un pedazo de ese alambre lo cortó me dice que de una esquinita lo había cortado sacó un pedacito de ese alambre y entonces con ese pedacito de alambre lo trajo a la cadena y donde estaba donde entra el pasador citó no porque eso hace alambre bastante fuerte no le hizo torsión lo enroscó como le decimos aquí popularmente y con eso se pudo ir muy despacio muy despacio muy despacio hasta que pudo llegar a un sitio donde le pudieron un taller donde le pudieron ya resolver pero para de pronto evitar ese problema yo les recomiendo que siempre lleven un pasador de la cadena siempre pero pero para evitar todo eso pues mantenga bien lubricada la cadena manténgala en la tensión correcta esté revisando que estén las condiciones apropiadas porque yo como le digo en mi caso nunca he tenido que usar un pasador de estos siempre los llevo pero nunca ha sido necesario utilizarlos porque me gusta estar pendiente en qué condiciones se encuentra el kit de arrastre bueno como les dije en un principio una vez se me soltó la cadena hace muchos años pero eso fue por descuido entonces amigos no la motocicleta está bien quise hacer esta parada aquí ya miren que ya está oscureciendo usted se imagina yo por acá varado la cadena zafada a quien le digo que me entregue un pasador de estos a quien yo creo que casi nadie va a andar con un pasador de estos para que me lo facilite entonces tocaría buscar otra opción recomendaciones sencillas esto vale medio dólar dos mil dos mil doscientos dos mil quinientos pesos medio dólar y una pinza para poderlo instalar y es demasiado sencillo entonces esa es la recomendación que les quería dar si se te revienta la cadena no te quedes varado llevando esos accesorios lo puedes solucionar fácilmente y te va a quedar en perfectas condiciones bueno amigos lo que les quería comentar desde este hermoso atardecer aquí en el valle del cauca está haciendo un recorrido bastante largo con mi esposa nos fuimos por allá para los que conocen nos fuimos hacia buenaventura pero había un derrumbe de grandes magnitudes y aunque estaban dejando pasar nos dio cierto temor que en horas de la tarde ese derrumbe volviera a pues a a que volviera a caerse más entonces nos dio miedo quedarnos nos regresamos y nos regresamos hasta buga a las afueras de buga viene a una zona rural una casa un sitio pues para casa entonces amigos ojo con esa recomendación algo muy sencillo y que realmente te puedes sacar de un gran apuro entonces listo ya continuamos nuestro camino para la ciudad de cali a ponernos nuestras prendas reflectivas recordemos que esas no pueden faltar nuestras prendas reflectivas son indispensables para ahorita hacernos visibles ahora en horas de la noche gracias por tu apoyo me dejas tus comentarios y espero que este video te haya sido útil saludos moteros para todos